Fuimos muy claros en nuestra postura, en darle el apoyo a Carlos Samarripa. Ya lo manifestamos hace aproximadamente un mes, terminando la legislatura pasada, y simplemente lo vamos a seguir ratificando en este apoyo que le dimos nosotros, los diputados de Acción Nacional. Quiero decir que nosotros consideramos que Samarripa es la persona que debe de continuar en la Procuraduría en este momento. ¿Ya no hay nada atrás? ¿Ya no hay nada atrás? ¿Ya no hay nada atrás? ¿A pesar de que no hay resultados en Procuración de Justicia? Bueno, nosotros lo que hemos evaluado y lo que hemos visto hasta el día de hoy, ese es nuestro punto de vista. Si ven resultados ustedes, Acción Nacional los ven. ¿Y este frente que arma la oposición, qué le dice? Finalmente son 11 votos contra la aplanadora panista. ¿Qué le dice? Bueno, así es la democracia, como en todos lados. Exactamente pasa lo mismo en el Congreso Federal, aplanadora morena. Entonces, yo creo que esa es la democracia. Hoy Acción Nacional tiene estos votos y ejerce simplemente los votos. No es que sea una aplanadora, simplemente así es la democracia. ¿Diputado Camila, Sociedad Civil, se está oponiendo a esta decisión, no nada más los partidos de oposición? Muy respetable el punto de vista de algunos empresarios, de algunos líderes empresariales. En lo general no hay en la sociedad civil, algunos líderes empresariales. Yo respeto su punto de vista. Pero no hay en la sociedad civil.